que tal amigos directamente desde los estudios de grabación de Casa Guayacán, Cali, Colombia les saluda su amigo de siempre Alexis Lozano, director de la orquesta Guayacán aquí desde el mejor portal del entretenimiento tuzonaélite.com para presentarles nuestro nuevo éxito esto no es mío, esto es de ustedes disfrútenlo, ahí les va Fue como un carro de fuego nuestro amor que subiendo hacia los cielos explotó un sueño maravilloso para dos de esos que uno nunca quiere despertar y me quedé vacío con una gran nostalgia sintiendo que no eras mía pobre corazón herido y me pregunto si di todo mi amor a tiempo si di el abrazo a tiempo sin mi sonrisa a tiempo sin mi palabra a tiempo hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma si se lo llevó el viento o no trago en el mar y me pregunto si te di mi calor a tiempo si di el abrazo a tiempo si mi sonrisa a tiempo hoy me pregunto hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma si se lo llevó el viento o no trago en el mar y me pregunto si di todo mi amor a tiempo si di el abrazo a tiempo si mi palabra a tiempo hoy me pregunto si este amor germinó en tu alma y se lo llevó el viento o no trago en el mar hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo es que tengo dudas si llegue a tu corazón yo le pregunto el viento pregunto yo hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo si te di el beso a tiempo con mi calor a tiempo yo le pregunto el viento hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo si el viento se lo llevó o no trago yo le pregunto el viento hoy me pregunto si no si el viento se lo llevó el amor a tiempo ay ojalá te haya abrazo con el preciso momento yo le pregunto el viento pregunto yo y que siga la rumba con Mr. Alexis Rosario Rosario Salió la pena esperar Guayacán hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo tiempo quisiera retroceder pa' vivir lo nuestro yo le pregunto el viento ay nada más hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo por eso me pregunto si di el amor a tiempo yo le pregunto el viento hoy me pregunto si no te di el amor a tiempo fue como un carro de fuego nuestro amor yo le pregunto el viento ay nada más